El bolso de una mujer explotó ante sus ojos en medio de una tienda en New Jersey. Ella estaba en el mostrador y de pronto empezó a salir humo de su cartera. Poco después la mujer vació su contenido en el suelo y se percató de que la batería de litio de su cigarrillo electrónico había explotado. Por algo está prohibido llevar este tipo de baterías en el equipaje cuando uno viaja por avión. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.